Música 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 Y el amor, que no me deja vivir, que no puedo desistir, pues me he hecho sin dolor, sobre los sueños que se han volado, con una noche eterna, que nunca amanezco. No olvidar, no es posible olvidar, la única vez que supe hablar, y a los ritmos de anunciar, hay un hombre que es que creemos en ti, pero no solo llego, y me puedo enterarte, pero no solo llego, y me puedo enterarte, pero no solo llego, y me puedo enterarte, 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 Que después de caer me sigo amando Y tú sabes cuándo te pude hoy Te daré Tan ilusionada estaba yo contigo Como fui tan ciego para atrás Quiero entender Que era una aventura la que tú buscas Y yo puedo encontrar de dónde está caer Tan ilusionada estaba yo contigo Como fui tan ciego para entender Quiero una aventura la que tú buscas Y yo puedo encontrar de dónde está caer Y yo puedo encontrar de dónde está caer Quedame en mis tabloquesito de correditos Para los amigos que estaban solicitando en la noche Por supuesto Y yo como fui tan ciego Y yo quiero tomar el cerebro Y yo quieroοι